Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y Search, que pasa gente linda, gente desde el mundo. ¿Qué más? ¿Cómo van? Volvimos, ¿no? Un tiempo, dos días. Dos días, sí. Dos días sin contenido. Por ahí nos bajaron los videos, aparte pues Malo y yo estuvimos viajando y pues bueno, Nick Melo estuvo en protestas. Estuvo en protestas. Enfrentándose contra... La protesta estuvo conmigo. La protesta estuvo contigo. Ah, bueno. Interesante. Bueno, gente, nada, volvimos aquí una reacción a una de las artistas que más nos han pedido siempre en el canal, que es Lola. Lola Indigo, ¿no? Así es. Española. Española, un gran talento. Una de las revelaciones del último año de España. Venimos sintiéndola desde Ya No Quiero Nada y pues todo lo que ha sacado de... Aún no se ha ido mundial Lola. Aún no se ha ido. Sigue siendo todavía muy de España, pero bueno, esperamos que prontamente pueda seguir creciendo, ¿no? Pueda saltar el charco que llama. Es un trabajo de varias personas, ¿no? Sí, es un trabajo de varias personas. Bueno, esto se llama Luna, Lola Indigo. Esto se llama Luna, Lola Indigo y pues vamos con esto. A ver, subele, subele. Una faceta diferente. Yo puedo cumplir. Yo te cuento el secreto. Tengo todo lo que te gusta a ti. ¿Y qué más quieres pedir? ¿Voy adentro? Pide un beso. Quiero pa' ti. Que pa' comerte entero. Tengo todo lo que te gusta a ti. Mucho más. Mira, te veo yo si quiero. Bueno, antes de que reviente el coro, porque ya la producción pide que ahí reviente el coro, pude ver varias cosas. Uno, este recurso que es muy como del video digital, como un poquito retro de los DVDs, que tiene un recurso ahí de... Es un video viejo, pero no es un video tan viejo como el VHS. Exactamente. Es un video viejo, de hecho, como del 2006. Por ahí. Más o menos. Sí, que es como ese recurso de los frames interlazados, creo que se llama eso, interlaced, y eso le da un look muy de dividida al asunto. Sí, muy bueno. Y otra cosa que noto es que Lola tiene un tatuaje de una luna. Entonces hay una referencia. Lola índigo, luna. Luna, todo el rollo. Vemos también que se ve hermosísima, en primer lugar. Y en segundo lugar, como que está jugando muchísimo con las tomas. Digamos, la de la cama me sugiere algo diferente, por lo menos desde el punto de vista visual, en la que ya se está maquillando y alistando, también por el cambio del efecto. Es como un video casero, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo voy. Yo como mi interpreto, es como un video casero. Cuando cantas el video de ella, como artista, y cuando se está alistando, se va a ser más casero. Sí. Yo igual veo en esto una faceta muy diferente de Lola índigo. Se siente como una etapa dos, por decirlo así. Es algo sobre lo que elaboraré más adelante. Y otra cosa que quiero decir antes de seguir con esto, es que ya llegamos a los 19 mil suscriptores, muchachos. Y si no, ya estamos cerca del 2020K, que ya les vamos a explicar qué se trata. Pero antes, escuchemos el coro de eso. Mira, te veo si quiero luna. Una como yo no hay, yo me atrapó con facilidad. El cae en la tentación, porque de mía tiene curiosidad. Una como yo no hay, yo me atrapó en la oscuridad. El cae en la tentación, porque de mía tiene curiosidad. Dropcito. Dropcito está duro. Muy bien. Se hacen las guitarras. Bueno, parece que Lola índigo se enamoró. Parece que veníamos de una Lola índigo que hasta su momento era como que no, yo ya no quiero nada y todos a la mierda. O sea, ya el poder y la vaina. Y aparece aquí una Lola índigo con una carita súper tierna de que está enamorada. Se enamoró Lola índigo. ¿Ustedes que dicen sí o no? Digo que probablemente sí. Es posible. Artísticamente al menos. Es posible. Yo siento que es una Lola índigo un poquito desde su identidad. Ella viene de una faceta súper disruptiva, como de quiebre. Ahorita vemos una faceta mucho más palatable y complaciente de Lola índigo. Como que ya no juega tanto desde la ruptura. Palatable. Palatable. ¿Puedes explicarle a la audiencia qué significa la palabra palatable? Pues a ver, eso es una palabra muy de la industria de los alimentos cuando se refieren como, por ejemplo, cuando una comida de perro es más palatable, quiere decir que le juega más a tener un sabor más rico que a ser funcional. Entonces es como algo más fácil de escuchar, por decirlo así. Para todo el mundo. Sí, más para todo el mundo, porque claramente no quiero decir que lo de antes de Lola haya sido difícil de escuchar, sino que jugaba más con el quiebre y con la disrupción. Y esto juega un poquito más con unos códigos más pop y más rosados, más como universales, por decirlo así. Desde el pop como femenino. Mira, tú hablabas de la industria de los alimentos y ahí Lola está comiendo algo, parece como Nutella. ¿Qué es eso? ¿O mayonesa? No, perdón. O un yogurcito. Bueno, vamos. Me gusta. Pero me gusta. Y eso es que pregunta por mí en la calle. Te dieron la historia pero sin detalles. Y ahora quiero más quiero más. Pero no sabes por dónde empezar a buscarme. Quieres más, quiere más. Ya se nota que no aguanta la gana de besarme. Luna, dile yo fui las que lo vio primero. Yo quiero decir algo ahí Fuimos compatibles yo bruja y el hechicero Lola viene desde todo su álbum y la estética Y desde varias cosas como su canción Mujer Bruja Estableciendo un territorio estético como esotérico De la brujería y la hechicería y la cosa Y esto continúa por lo menos, aunque no desde la parte tan musical Por lo menos desde la letra sí hace un vínculo Como a todo ese desarrollo narrativo que había Es muy interesante porque ese tipo de cosas Como que en la letra siga emitiendo el tema esotérico Hace que siga siendo una unidad de proyectos A pesar de que sea diferente Que sea una canción bien distinta Mucho más comercial, más digerible para el público mainstream De todas formas sigue dándole su toquecillo Para que sea Lola Índigo Entonces son coexistentes Sí, y otra cosa y es que eso como que aterriza Que la canción sea una canción de A pesar de ser muy diferente Como de que no sea una canción que le encaje a cualquier otra De acuerdo Como cantante Bueno, vamos Luna, dile, yo fui la que lo vio primero Somos compatibles, yo bruja y el hechicero Luna, una como yo no hay Yo me atrapo con facilidad El cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad Una como yo no hay Yo me atrapo en la oscuridad El cae en la tentación porque de mí entiendo hay curiosidad El dropcito está muy cool El drop es lo que más me gusta de la canción Muy fachado Las guitarras también hacen parte del drop Mírame, bésame No sobra la ropa, envuélveme Sin miedo al veneno, empruébame No sabemos si habrá segunda vez no Este bolichito tiene... Parece un video que salió bastante barato, ¿no? Sí, sí Pero eso es aprovechar los recursos Sí, es aprovechar los recursos Que veníamos de unos videos de Lola mucho más escalados Que se vean con una producción súper... Como más producida Sí, como con una dirección de alta súper alta Y aquí ya vemos algo mucho más sencillo Y es como más desde el carisma que ella tiene Que es súper alto Y pues bueno, el cuerpo, ¿no? También de Lola Indio Muy bueno Muy bueno Y es que explotar el carisma de ella Concretamente, digamos, en el video Mostrar mucho su cara Mostrar mucho su expresión facial, corporal Es muy positivo si están intentando Como llevarla a otro territorio un poco más pop Claro Porque pues la gente que no la conocía Y ahora la va a conocer Se posiciona al rostro Se posiciona al artista como tal Claro, total Para las nuevas audiencias Entonces es algo muy positivo Pues sí se ve una faceta como mucho más íntima De Lola Indio Yo siento como que de alguna manera Desde su faceta disruptiva Ya había como puesto de alguna manera una barrera Como yo soy el artista Y esto como que deja entrar un poquito más A la intimidad A la vida personal Sí, exacto Porque hay tomas que son muy de como de complicidad Como si se las hubiera grabado su chico O cualquier cosa Me acuerdo, por lo menos hace sentir eso Sí, por lo menos hace sentir eso Yo les quería decir algo sobre el bridge Y voy a atrasar un poquito Este pedacito Este pedacito Me suena un poquito como a reggaetón paisa Sí, sí, sí Es como medio fade Bueno, miremos, miremos Algo que te digo es que Puedo estar casi seguro 99% por lo que me escucho en la producción Que la producción es colombiana Bueno Te lo puedo jurar en ese instante Bueno, miraremos ahorita al final Que siempre hemos los créditos Y pues bueno Está bueno el bridge Sí, nice Venero, ven pruébame Ahí la rueda en ese instante No sabemos si otra segunda vez no Luna, dile yo fui la que lo vio primero Lo vi primero Somos compatibles Yo bruja y el hechicero Luna Una como yo no hay Yo le atrapo con facilidad Él cae en la tentación Porque de mí entiende curiosidad Una como yo no hay Yo le atrapo en la oscuridad Él cae en la tentación Porque de mí entiende curiosidad Yo voy a decir algo Es que definitivamente O sea, como Lola No hay ninguna Pero sabes que si hay mucho Que hay mucho Playlist de Spotify De Animal Life De esas tenemos 8 Para que ustedes vayan ya mismo a seguirlas Y esta canción Luna De la hermosa Lola Indigo Se va para qué playlist Para novedades pop Estamos en la playlist Se va para novedades pop Y bueno Bueno, vamos para novedades pop Para que la gente vea Estas son nuestras playlists Novedades pop Mira, ahí la vamos a dar click Ahí la vamos a meter Esta playlist ya tiene más de 1400 seguidores Ayúdanos a seguir creciéndola Ha subido un montón Ha subido un montón Ha subido un montón Aquí va a estar Luna de Lola Indigo Y vamos a dejar la playlist En un comentario piñado Y el link en la descripción Para que vayan ya A mí me los usuarios de Spotify Y la sigan los fans de Lola Indigo Que sabemos que son bastantes Para ir a escuchar la canción Este Pablo Que me está gustando mucho Bueno Y antes de cerrar con esto Yo quiero que Sergio Nos hable sobre el sueño Que tenemos todos En este canal Bueno, hay un pequeño sueño Hay un pequeño sueño Que ya se está acercando Bastante, bastante A cumplirse Y queremos que ustedes nos ayuden A llegar A cumplir El sueño se llama 2020K Queremos que en este Primero de enero del 2020 Amanezcamos con 20 mil suscriptores Estamos nomás a 950 Al momento de grabar este video Entonces Usted persona Que no está suscrita Suscríbase Y ayúdenos a llegar Esta semana misma Esta semana misma Ayúdenos a llegar A los 20 mil Sí, porque ya después La gente se va de vacaciones Sí, ya O sea, ya Es el momento de hacerlo Ya, ya, ya Ser humano Habitante de la tierra O no habitante De esta tierra O habitante de otra tierra De lo que sea Suscríbase De la luna De la luna Como ya Suscríbanse Ya vamos a llegar a 20 mil Y ya saben que Los amamos, las amamos Los queremos, las queremos De verdad Muy contentos de que Ustedes nos ayuden A conseguir nuestros sueños Sí, sí A conguirlos Y bueno, esto ya se acabó Pues rápidamente Ah, qué chimba Termina como en pieza Casi Luna, Lola Indigo Dirigido por Dan Barreri A mí me parece Que hicieron un gran video Realmente A mí también Me encantó Podemos ver en Spotify Los créditos de la canción Vamos a salir de dudas Ya mismo Yo apuesto Porque la producción Es colombiana Estoy casi seguro 99% De que la producción De esta canción Es colombiana Bueno, miremos Luna De Lola Indigo Lola Indigo A ver, Tina Acá Luna Luna Indigo Mira, qué tal el cover art Es solo la foto Una foto muy sucesiva Muy bonita Lindo Esto chévere Listo, wow Este es el Mango y Navales Bueno, mira tú Mira tú Tessel Y quiero que leas Compositores Quiero que leas a los compositores Lord Dewey Lord Dewey De Piso 21 Juan Camilo Fernández Que no sé quién es Juan Camilo Álvarez Que no sé quién es Noreña Noreña Mateo Cano Que es Tessel El productor de Medellín Miriam Doblas Que es Mimi O sea Lola Indigo Y Vicente Jiménez Gómez del Barco Vicente Barco Parcero Vibarco ahora Vibarco ahora Otro artista Un artista colombiano Que pues deberían Chequear Vibarco Vibarco con V Y con Vibarco Es muy amigo nuestro También Conciencialmente Es muy amigo de Maluma Vibarco De los más talentosos De este país Para que lo sigan Bueno, saludaría A los señores Manguina Vales Manguina Vales Los queremos mucho Amigos también de la casa Amigos de la casa Saludos a los señores Manguina Vales Presión colombiana Composición colombiana El Lola Indigo Pone la cuota española Claro Y me agrada mucho Escuchar a Lola Con un sonido Muchísimo más latino Porque sugiere Que va a empezar A meterse más En este mercado Te lo juro Bueno, a mí Yo voy a arrancar Dando comentarios A mí personalmente Y lo voy a hacer sincero A mí no me parece Que esta sea una Voy a poner así Un punto crítico No me parece Que esta sea una apuesta Tan correcta para Lola Aunque me gusta A mí personalmente Yo siento que este No es el territorio El que yo me enamoré de Lola Y pues como que Me saca muy rápidamente Lo que me había enamorado Y aunque me gusta La canción Me gusta lo que pasa Como que No sé si era Personalmente No sé si era el momento Ya de cambiarla A un territorio Completamente opuesto En mi opinión O sea, se ve muy diferente Y está chévere Todo lo que está pasando Pero No sé si es de mis perspectivas O sea, como Lo que yo ya he comprado De Lola Indigo Ya hablando ya Desde Yo consumido Y desde que yo me he enamorado De Lola Indigo Con Ya no quiero nada Que es mi canción favorita De ella Hasta el día de hoy Y Entonces nada Me parece curiosa la apuesta Me parece curiosa Me parece que es Es una apuesta ¿No? Una apuesta como Como todo Y pues vamos a ver Como le va Como reacciona el público Sería chévere A ver también los fans Que opinan De este Como de esta nueva aproximación Los comentarios Pero pues me parece Que ella había tenido Como un tema más Empoderador Y esto Y siento que Pues ese lado Le iba funcionando muy bien Y Y pues no sé Como que esto Me lleva a otro territorio Y personalmente No es como lo que a mí Más me enamora De Lola Indigo Que tengo que ser honesto Dejando a un lado Como esos territorios Hablando de la canción Puntualmente La canción A mí me gusta Me parece que es un buen tema No me parece que sea un hit Como mundial Así Que uno diga Uff que locura Pero está buena Es un buen tema Es muy parcho Es muy escuchable Y eso puede ayudarle A cautivar nuevos públicos Que no la conozcan Entonces por ese lado Me parece que Estratégicamente puede funcionar Por ese lado Para atraer nueva gente Que no sepa Quien es Lola Indigo Y pues como seguir creciendo Ese pool de personas Pero pues a mí personalmente No me conecta tanto Como otras canciones de ella A la canción Le voy a dar un 7, 5, 8 Mi parte favorita de la canción Es el drop Definitivamente El drop es como lo que más Me hace sentir cosas Me parece que es una chimba Cero Es muy nice Es muy parchado Y el video El video también me iría Por algo muy parecido Pues obviamente Lola Indigo es una persona Muy histriónica Abandona el baile acá ¿No? Como en autoestima también Que pues el baile Había sido como algo principal Eso también pues como que Es chocante también Para mí como consumidor Desde el inicio Pero pues explotan Otras facetas de Lola Que también están chéveres Como esta intimidad Y como la sensualidad de ella De una manera más cercana Al video le voy a dar un 7, 5, 8 Me parece que está cool Está interesante Y sí, yo creo que se viene Haciendo mi calificación Bueno, yo quiero establecer Un poquito de contrapunto Porque yo siento Que Cersei y yo Conocimos a Lola Básicamente al mismo tiempo Entonces pues Como que me gustaría Dar otro punto Y es que yo siento Que esta es una Lola Post álbum Creo yo Sí, sí, sí Voy a verificarlo En el aquelarre No está Luna Y Claro Que será mucho más esotérico ¿No? Sí Entonces siento yo Que este es un como Por así decirlo Un sencillo de quiebre Estoy de acuerdo con Cersei En que hay mucha gente Que aún no conoce a Lola Y que encontrándose Con esta canción Puede tener una idea Como muy ¿Cómo se dice eso? Misleading O muy conducente Hacia otro lado Si conocen a Lola Con esto Y luego lo contrastan Con otras canciones Que ya ha sacado Como que siento que Como que no No conjuga tan bien Pero a mí Como consumidor En mi experiencia personal De consumidor Que conoció a Lola Con Ya no quiero nada Y con otras canciones Como que A mí sí La historia de Lola Me ha conducido Un poquito hacia atrás Si vemos Desde autoestima Como que el salto a Luna No es tan agresivo Como desde otros sencillos Y Sí pues autoestima No es un sencillo de Lola No sí De acuerdo De acuerdo Pero me refiero como más A la narrativa artística Con todos los lanzamientos Entre colaboraciones Y sencillos propios Y me parece que esto me ofrece Como lo que hemos Como dicho De ir ampliando la burbuja Como que me ofrece Otras facetas De Lola Que no conocía Yo siempre había visto A una Lola Como muy Muy bravita Muy frunciendo el seño Una mujer intimidante Y acá Y acá me muestra Como una Lola Sonriente Más cercana Más como Como que Como cuando uno está saliendo Con una chica Que hay un punto En el que le permite Entrar a uno a su vida Y uno siente que hay Como una Esa súper prevenida Y de repente abre las puertas De su corazón Y su intimidad Y son la misma persona Exactamente Entonces no está grabado Yo siento que Con este sencillo A mi Lola me hace sentir eso Entiendo que tal vez En un sentido como Mainstream De público en general Puede hacer un paso Un poco peligroso Pero bueno Por ese lado Me gusta la apuesta Me gusta Son apuestas Sí Me gusta la apuesta Me gusta la canción Me gusta mucho El tratamiento visual Y me gusta mucho Todo lo que hicieron Desde la parte Audiovisual Con muy poco Hicieron un video Que hace sentir muchas cosas Y eso siempre va a ser Una cosa De aplaudir Por lo menos Desde mi lado Me parece que Está muy chévere Yo le voy a dar Una calificación general A todo de 8.5 Me parece que Es muy agradable Es una canción Muy disfrutable Y la verdad El video le funciona Muy bien a la canción Y pues Tiene sus riesgos Bueno y finalmente Yo no tengo pues Mucho más que decir Me parece Que es una apuesta Definitivamente Es una apuesta Es un sonido Diferente al que Estábamos acostumbrados De Lola Índigo Pero personalmente A mi si me parece Que al ser una apuesta Es para conquistar Nuevos territorios Ella ya está pegada En España Es un hecho Yo ya creo que Ya llegué a la incognita O sea Yo sé que Obviamente esto no es Excluyente Pero como que Lola Índigo va a ser Un artista de pop O un artista de perreo Esa es una gran pregunta Que yo tengo O sea Hacia donde va a ir Porque esto puede haber sido Más perreoso Pero no tan fuerte Como antes Pero que si se sintiera Más fiesta Pero yo siento Que esto es más de escuchar Y yo siento Que ahí es donde está Mi incógnita realmente Y como el bache En el cerebro Que yo iba a poner En ese instante Ella está pegada En España Pero no está pegada Todavía aquí en Latinoamérica Por ejemplo Y en otros mercados ¿Qué sucede? Para mí el mercado Latinoamericano Si tú entras por ejemplo De una u otra forma Lola tiene la hoja de vida Para hacerlo Tiene pues las canciones Tiene la carrera Pero si tú entras aquí Con perreo directamente Vas a competir con Karol G Becky G Nati Natasha Guayná Pues sí Yendo ya a un territorio Más perreístico En general Guayná O sea un montón de artistas Que están funcionando muy bien Que cada vez la brecha Se cierra más Claro pero en el pop Entras a pelear contra Gracie Contra Piso 21 Contra Camilo Contra Yatra Contra No bueno Yatra Con Yatra Yo creo que con Yatra O sea Hay una cosa que Es difícil Todos los territorios Están aglomerados Contra Tini Y Zafat Bueno peleas con Tini Pero Tini no está pegada En toda Latinoamérica tampoco Pero pues en Argentina Es número uno 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 Gracie funciona en Colombia Creo que lo mismo A mí me parece Que no tenemos Una artista Mujer Una artista femenina De pop Que sea gigante Ok Yo no creo que Lo le hace ver Por ese territorio Personalmente A mí no me parece Que sea la apuesta Correcta Me parece que para entrar A Latinoamérica Es una apuesta Mucho más digerible Personalmente Me parece que es Mucho más digerible Y me parece que La gente aquí En Latinoamérica Está más abierta Al consumo De este tipo De canciones A que le lleguen Con un perreo de uno No además Con un perreo español Que tiene un flavor Diferente Exacto Es que el perreo español Es diferente Por eso hay productores Colombianos Que ya están comprobados Que hacen palos Que hacen hits Y que son digeribles Con Altura Es la canción Más grande De este año Y es un perreo Eso no es perreo Esto es mucho más perreo Que esto Ah pues con Altura Si es más perreo Que esto Pero eso es un perreo Como lo que hace Karol G Eso es para fiesta Esto no es para fiesta Eso es para fiesta Porque se pegó Al principio no era para fiesta Yo no pensaba Que eso fuera para fiesta Al principio Cuando la escuché El mercado dijo Que eso era para fiesta Y funciona para fiesta Es que no es lo que yo digo Es como funcionó Totalmente de acuerdo Se pegó en fiestas Pero tú ¿Qué opinas En ese sentido? Yo opino Que el código español De perreo O sea No opino Que Lola Boni Entre fácil La discoteca Colombia Yo estoy de acuerdo Con Manu Totalmente Pero es que no estamos Hablando de Lola Boni No pero estoy hablando De un perreo español Que no se ha ido mundial O sea La discusión Sobre la mesa Es pop O más perreo Para mí El territorio Debería irse más al perreo Y este es un lado Más popero Claro Funciona Si Ahí están las dos opciones De entrar Para conquistar nuevos públicos Aquí en Latinoamérica Esto me parece Muy inteligente A mí personal Bueno A mí no me parece A mí me parece Muy inteligente O sea Te parecemos con LoL Pop Y a mí no Esa es la discusión El punto es que Me gusta lo que está haciendo Lola Indigo Es una apuesta A la cual yo también Le apuesto personalmente Me gusta mucho la canción Me gusta mucho Como ella le mete Siempre ha sido una artista Que definitivamente Interpreta muy bien Me gusta como interpreta Porque lo que ella dice Me lo creo Entonces eso es muy importante Pues la interpretación Es sumamente fundamental Lo que dice Manu Es totalmente cierto Antes yo Me he encontrado Una Lola un poco más agresiva Aquí veo que Sigue siendo agresiva Pero le abre el corazón A la audiencia Y pues para la audiencia Nueva Que seguramente va a conquistar Van a encontrarse Una Lola En diferentes facetas No digo que sean Diferentes Lolas Digo que una Lola En diferentes facetas El video me gustó Soy fan Igual que ustedes dos De aprovechar los recursos Al máximo Y que un video así Con tan poca producción Salga tan bien Es algo fundamental Es algo importante Y que te haga sentir cosas ¿No? Me hizo sentir un montón de cosas La veo como íntima Siento como que estoy ahí Con ella parchando Eso me encanta Si es un video muy memorable Yo la amo Pero Yo la amo Digo que Quiero dar la calificación Ya para terminar La canción Y el video Les voy a dar un 9 Porque me parece Que es una apuesta Y me parece Que es una apuesta correcta Me gusta lo que hicieron Me gusta lo que me transmite Y lo que le va a transmitir A nueva gente Me parece que va a funcionar Muy bien Bueno entonces yo quiero Yo quiero pedirle Una cosa a la audiencia Y es que Si ustedes consideran Que Lola Índigo Se debe ir más Por el perreo Dejen 3 duraznitos En su comentario Y si creen Que se debe ir más Por el pop Dejen 3 rayitos Ahí está Rayitos Listo Pop rayitos Vamos a ver Perreo duraznito Bueno Igual lo que decimos nosotros No es importante Lo importante es lo que dice la gente Entonces también dejen Todos sus comentarios aquí En la tarjeta Lo bueno es que se llaman discusiones Eso es lo más chévere Es lo más bonito de la vuelta El asunto Es lo más lindo del mundo Podemos estar en desacuerdo Pero siempre en paz Y con respeto Y eso es lo que queremos De todos ustedes Entonces dejen sus comentarios Si les gustó lo que dijimos O si les gustó el video Dejen su like Si no les gustó Dejen su dislike Pero siempre dejen sus comentarios Y su opinión Que siempre estamos pendientes De todo lo que ustedes dicen Recuerden como siempre Suscribirse Darle al botoncito Para que Vamos a llegar a que Para lograr Vamos a lograr que Vamos a lograr la venta Como les dijimos ahorita De los 2020K Que el primero de enero Nos levantemos Con 20 mil suscriptores Del 2020 Entonces mi gente Pues nada Básicamente Eso solamente puede pasar Si ustedes nos ayudan Si les gusta Lola Indigo Si les gusta el tema urbano Todo lo que está pasando Estamos súper activos Con la escena española Con Lola Y con el mundo urbano en general Entonces suscríbase Y bueno un saludo Un saludo para toda nuestra gente España, Argentina Colombia, Perú, Uruguay Chile, Paraguay Desde donde nos estén viendo Dejen también en los comentarios De que país nos ven Los amamos Las amamos Definitivamente Estamos muy felices De tener La mejor audiencia Del mundo Para mí Porque somos una familia Esta es la familia animal Para los nuevos suscriptores Bienvenidos Aquí los queremos Y las queremos a todos Y nada Él es Pop Machine Él es Search Yo soy Nick Mello Y vamos a mandar Un saludo Especial Mándame un saludo Mándame un saludo Un saludo Un saludo Para una persona Muy linda Una persona muy linda De España Bueno Yo quiero mandarle Un saludo muy especial A una suscriptora Llamada Eli S Eli S Que sabemos que es fan De Lola Indigo Entre otros artistas Españoles Entonces Esta reacción Es dedicada Para ti Eli S Ojalá Te hayas quedado hasta el final Para que no te hayas perdido Este saludo tan especial Que te vemos Te amamos Los amamos Las amamos Él es Pop Machine Y yo soy Nick Mello Y esto fue todo por hoy En Animal Life Bye